no me preguntes por eso el día de hoy no quiero hacer nada de la vida si te lo dejo y ahora estamos y relajando con mi draconía en un ratito bueno porque se quedó callada nos queda también en un espíritu por qué como se llama tu seguidor artemio con mi seguidor cada día cada día cada día que el saludo a alguien el hombre sale más bizarro rogelio yo quiero que yo quiera bien rápido si digo un chistecito algo así güey este real hijo pero tenemos que estar enfrente güey en 15 no te salgas por el lado derecho que tienes que ir también ahí te estoy diciendo junta atrás güey por la esta cosa levantadora no tengas temas a mí no porque lo que dijiste chinga jajajaja no no la coreana ven agarra esta madre güey ayúdame por favor por el medio mame mame ayúdame por el lado a ir allá de abrir el cubo tu agarra del lado derecho y yo del lado izquierdo pero depárate de mí para que cubramos los cubos de colores mamalones güey ¿Ya? ¿Ganamos, no? No, 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 no Ok Tú nomás destruye, tú destruye Ya me lo ganamos, ya me lo ganamos ¿Qué destruyo, rey? ¡Los cubos! ¡Pues me atacan tus tíos! Pero, o sea, si quieres matar gente También te ayuda, pero de preferencia Los cubos Ah, ¿y dónde están? Ay, se puede subir aquí Corp, sí, pero rápido, rápido, ya vamos a perder Ah, poco no me digas Ya nos quedan 20 segundos, necesitamos llenar la barra Necesito que mates a uno ¡Uno, uno, ya, mero, ya, mero, ya, mero, ya, mero, ya, mero! ¡Buena! ¿Ganamos? Ya, ya, ya Ya, 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 está en corto No tiene mucha ciencia esa madre Anda, vamos a caer Acá arriba, vente paquera Cállate conmigo para acá Mira, vamos a esperar la caja ¿Qué opinas? ¡Mírala! ¡No mames, panillo! ¡Pami, pa' ti! ¿Por qué? Pues que no hay nadie, güey Hay que aprovecharlo al máximo ¿Un viejito? ¿Eh? ¿Que no llegue un viejito? Ni modo que no podamos Tengo de tirar, tienes cuchillo, ¿no? Ahí vienen, güey, ahí vienen, ahí vienen Mira, yo voy a usar lanzaderas Y déjame utilizar un UAB para aventarlos ¿Ya lo viste el vato? Ahí vienen, verguiza Agarras el arma, si quieres ¿La agarraste? ¡Aguanta, la agua y sucio! ¡Te la llevo, güey! ¡Vamos, la agarró! ¡Más tiempo, 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 la agarró! Esa última parte, yo te la dejo Yo lo utilizo a esos güeyes Voy en un pendiente A ver, a la esquina Ok Minimus, si me da Minimus, sirve Ya traigo arma de corte y de larga ¿Y tú? Yo no tengo Ah, sí, tengo de larga ¿Tienes de larga? Como la tuya No se lo habías contado al chat, ¿verdad? Te escuchas bien lejos Yo la escucho bien lejos, chat Es que creo que se agacha O se despega del micrófono Ah, es que como que bajo el tono de voz Es que, güey, me duele la garganta La tengo lastimada A ver, haz eso A ver, hazlo otra vez Hazlo otra vez ¿Qué? Eso, güey, lo de hablar O sea, ir hablando fuerte Y irlo bajando Ah, ok Di Hola, ¿qué tal? No sé Ya Di, películas piratas Y verla bajando el ritmo A ver ¿Qué digo? Películas piratas Pero voy bajando Películas piratas Que no puedo, güey Películas piratas Así O sea, para ver si es cierto Películas piratas Ah, sí, es cierto, güey Ay, sí, me pido Eso es real ¿Por qué me dijiste que dijera eso? ¿Qué tiene? A ver Está chida la frase, ¿no? Increíble Y random A ver A ver ¿Cuándo, güey, me dio mi segunda sub? Ay, me hace mucho como esos Tienen aquí Acá los deportes Eso es todo Pinche prango Y qué chingón que hayas ganado Tu segunda sub, güey Eso es bueno Eso se empieza Hola, Electroly Hola, 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 hola ¿Cómo estás? Yo no me llamo para mi tienda Esto es real, hijo Y se me duele la garganta Dice que está a la orilla de la garganta, chaval Es que también ella está Habla y siempre en sus directos Eso está bien Siempre tiene de qué hablar en sus directos A mí me entienden mucho en sus directos Porque dice cada mamá Porque dice cada No seas mentiroso, güey Porque se queda cinco minutos Y se la ¿Por qué andas diciendo esas mentiras, güey? Porque es la verdad No es cierto Esto no es real Ay, me robaste Me lo robaste Pues sí, me la robó a mi ki, güey Y ya era una por una Él se la robó, no yo Sí Pero bueno Pero no, me gustan todas Y no, a mí tampoco Así es por decir Hola, Marcos ¿Cómo estás? La página ahí es Cisdraco Ese vaso está bien morido Es Cisdraco Así la buscan A la mamazota Ay Esto aquí va para tímida A ver ¿Cómo ves? Bien Con los ojos Ya empecé a sudar, güey Es normal Cuando juegas conmigo es normal A ver Déjate ¿Eh? Y te escuchas Pero bueno Güey, güey Vamos a aceptar Nada, nada, nada Vamos a hacer que sí Cha todos ¿Qué dice? Yo me gusta jugar con la Draco, güey Pero me parece que siempre se va sola ¿Ya escuchaste? Pues es que güey No me sigue Le tengo que andar Tengo que andar prendiendo el micro Le digo Sígueme pendiente ¿Qué no ves que yo soy la que está hablando? ¿Cómo ves? ¿O tú? ¿Cómo ves? A ver, yo te voy a seguir Yo voy a donde vayas Ándale Yo no voy a hablar Porque ahí los dos estamos en directo No pasa nada Yo te sigo a ti Oye, en esta parte ¿Dónde te vas a seguir a ti? Vale, sígueme pues Tu rotada y todo Yo lo voy a seguir Eh Rotada tengo la ¿Qué? Nada Increíble, ¿no? A ver Voy a ir Para Pico Esta parte Sí, yo y Rogelio Somos hermanitos ¿Andas el tistos O por qué andas diciendo eso? ¿Andas el tistos ya? Sí ¿Por qué no me dijiste, güey? ¿Eh? ¿Por qué o qué? Se supone que tú me avises cuando andas allá, güey Ah, me pego Ah, ya, ya, ya A ver Yo, a la peste ¿Eh? 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 Escuchas bien trabada Qué bueno Ah, güey Güey, no sé por qué Pues ya revisé mi micrófono y todo Lo voy a acercar más a mí, ¿ok? Esta bestia A ver La verdad que aplicó la de yo soy el streamer No tú, así es A ver, yo me voy solo Pero yo sé rotar Yo también estoy rotando chido Y ahí, a veces ya te encontraste un dúo Revolución Uy, gente, me está sudando mucho la... Ya me dio mucho cargo Pienche dúo pátano me está ayudando A ver Pues yo no... Yo no te dije que fuera ayudando Porque ya me voy a sonar corriendo por el mapa Y leyendo comentarios ¿Lo mataste o no? No ¡Gracias! ¡Gracias!